Nos retrasarán Bien, pero ya estamos aquí, cabrón Lo que viene a hacer, bueno, se lo dejo ahí Y el paso hacia el humo negro Que sale de la boca de no sé quién Que hizo no sé quién Comprobar si la bruja tenía razón Funciona, tenía razón Ven, terminemos esto O es Si querías Que es loco Pues sí, está loco, pero Ay No sé, me acabará No lo sé No lo sé No lo sé Pues escalaremos Chaleño, todo lo encuentras este Un perro No sé por qué pidió que vinimos a dejar sus pinches cenizas aquí O sea, más difícil no puedo ponerlo Pero bueno Está bien, está bien, está bien ¿Yo qué puedo decir? Madre siempre decía que los gigantes solían visitar las montañas de Midgar antes de desaparecer ¿Desaparecer? Sí, supongo que un día subieron y se fueron Nadie sabe por qué Quizá regresaron a su hogar ¿A Jotunheim? Tal vez ¿Será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante? Ni idea Sí, la entrada Más hay de negro Bueno, ese niño sabe más de historia que un pinche libro De hecho Andamos y preguntan, ¿no? No hay forma de cruzar, pero hay un cuenco de arena ¿Qué dice? Ninguna bestia subyugada, ningún esclavo asustado Ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado ¡Venga, aquí vamos! ¡Liosta! Así no es No me digas Este... Este... Sepa que no hay nada El piso, niño Eso no significa nada Falta algo ¿Crees que hay un segundo cristal de luz aquí? Nada Interesante Pues sí debe de haber uno por algún lado Pero, ¿dónde? Pero, ¿dónde? ¿Yukra? Que debe de estar por aquí ¡Atreus, aquí! Sí, padre Tengo que irte No te... ¿Cómo crees que llegó allá arriba? Si despierta lo de mi, hermano No lo sé Este lugar debió ser importante para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. Nos saco unas ideas. Muy curiosas. De acuerdo. Se ve bien. Ahora sí. ¿Esa es la respuesta? Libertad. Sí funciona. Vamos. Seguro. Frelza. ¿Qué haces? Pensé que tal vez abría un puente. Tus gigantes quieren ponernos a prueba un poco más. ¿Qué loco? ¿Para abrir con una puerta de lana? ¿En serio? ¿No me puso una pobre luz? Estos pasajes parecen muy pequeños para los gigantes. ¿Por qué te ríes? Ah, es en serio. Yo siempre hablo en serio. Lo olvidé. Mamá decía que nunca se ha pasado de historia. Los gigantes son solo una raza. Como los elfos y las hundras. No tienen por qué ser grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Bien. En ese caso, gigante significa enorme. Pero es solo uno. Buen punto. Ok, estos caminos. A ver por acá. Tenemos otra aparición. ¡Suscríbete! Cuidado con Watt Hay una N Una Q ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Parece que estoy haciendo algún tipo de encantamiento, ¿no? No manches A ver si por donde estoy lleno Este... Mucha... Niño, otro cristal de luz Interesante Toda la vida Toda la vida ¿Qué es esto? Mira este lugar Se ve tan... Muerto Iba a decir antiguo Pero muerto también sirve Sí, también Me voy para acabar Mira tú Parece que te da una vida Para hacer la desconcentración No, nada mejor Entonces se irá para este lado ¿Aquí para abajo no se puede? Para otros tampoco se puede Sí, parece que te dice... Una frase mágica Pues... ¿Quién sabe? Ah... Especho de este lugar ¡Ah, ya! Anda me pregunto, ¿no? Anda me pregunto, ¿no? Ah, ya... Ya, bien... Me parece que no se debe vamos a pegar de dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fórmula que lo tenga Vamos a entrar ahí, ¿no? Ah, no me quitan Nos faltaría la que es R ¿No? Zip Ahí ya está Otro No, ahí Ok ¿O es esa cosa? No sé No, no es esa cosa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A no ser que sea la que esté más prendida No, no No sé Tal vez No, no No, no, no No, no 3 de 3 no tengo mas ira que vida bueno ni modo hasta que ya no se si quieres ir por esos no, yo creo que nada de repente muy respetuoso, de repente muy nada respetuoso no seca no se hermano esa pregunta es muy extraesa bien, bien extraños supongo yo que ya esta ahora estamos por eso nada mas porque queda aqui mismo un poquito de aqui un poquito de aqui y para donde ira voy a poner lugar aqui pero que para aca sip son muchos cuerpos de hecho dime lo que ves bien, parecen hombres no gigantes correcto, ladrones busca tesoros ves las trampas? si, por suerte para nosotros las activaron todas agradece que se queden muertos la estatua logramos atravesar que es ahi esta es durafro uno de los cuatro ciervos en el árbol del mundo se supone que protege la entrada a Jottenheim mientras los gigantes duermen ¿crees que siga ahi? no lo se niño por aqui he visto este idioma antes a ver si es trilingüe o no se que cara que sea pero ahi esta ahi esta ahi cago eh otro de cristal otro de cristal no chingues ahi 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 Aún tenemos que ir al pino. Encontremos la forma de subir. El cervecero está llenando cada vez más. Símbolo de perseverancia. Cachis, ¿no vi este? Te lo puedo quitar. El pico más alto en todos los reinos. ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto. No hay ningún cristal que se acerque de aquí. Bueno, nos toca a ver. Es un nombre, creo que es... Kreisler. Significa terror. ¿Qué es eso? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero no está maldita. No nos sirve de nada, el Bifrost nos iluminará el camino. Oye, ¿quién crees que encendió estas antorchas? Los muertos la necesitan luz. Atención. Buena pregunta. ¿Cómo no te lo piensas bien? Que escuchan a vos de un niño es bueno. Corazón de la montaña. ¿Dónde estamos? En una mina. Y si esta garra llega a la cima, nuestra meta estará cerca. Muy bien, ¿cómo la usamos? Interesante. Parece que sirven para enrollarles algo. No creo que eso funcione. No me dejes. Solo se ha bajado eso. Interesante. Debe haber una forma de hacer que se agarre sirva. ¡No! ¡Viva! 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 Ok Supongo que aquí, ¿no? ¡Niño! ¡Chel! ¡Oh, no! Creo que la cuerda se atascó bajo la roca Ha sido imprudente Sí, señor Lo siento mucho Está atorada Pero tal vez podamos subir por ahí Después de, bueno Deshacernos de esas cosas El infase cedrado Colforto Oh my god ¡Sí! ¡Fuego en siempre de ti! ¡Explota! ¡Dios, Dios! ¡Dios! 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 Niño, tenemos que desenredar la cuerda ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no No me digas Ok, supongo que sería por aquí, ¿no? No por aquí cerca Ah, claro No, todo vacío No manches Siempre supiste cómo rodear el aire negro No pienses que podría haberlos hecho pasar por el costal de papas Sé cómo conseguir casi todo, en especial aquí arriba Hubo un tiempo en que mi gente manejaba todo esto Mejoraron el diseño de las trampas de los Jotnar Y les añadieron formas nuevas de activación ¿Por qué creen que son tan retorcidas? Oh, eso me recuerda Cuidado con las trampas No sé cómo llegar aquí desde el principio Bueno ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¡Gracias! Más trampas Hay un túnel, pero tú no cabes Ve tú Bien ¡Dios! ¡Vaya! ¡Qué lugar tan inmenso! Es una montaña... grande ¡Listo! Hay unas habilidades que dices, bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Cuántos gráforas por un hito! Ya está. Montech estaba hasta allá. Estuvo bien, ¿verdad? Tienes potencial, niño Arriba Ok ¿Puedes moverlo? Parece pesado Puedo moverlo Pero... ¿Pero por dónde? Eso es bueno para el final Ya está No puedo mover yo, que es para allá Es para acá Ok, vamos a ver rápidamente Vamos para acá Ah, mira Muy bien Muy bien Se puede llegar más arriba, ¿no? Se puede llegar más arriba, ¿no? Ok No, carajo, me cae Y no, está la cadena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí cago. Ya es hija, tía esto. Lo que no sirva de nada, déjalo Lo sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, cambié a verde, bueno, ni a modo, por acá no se puede, es para este lado, por donde lo estás viendo Está averiado, déjalo ¿Para qué serán? Tiene algo especial, lo percibo Vámonos veros Oh, ¿Dónde está? supongo yo que se va a caer o no o no ¿estamos perdidos? Ay Creo que es por arriba No me va a dar igual Chale ¿Por qué no solo es la espatilla? ¿No? Sí Uf, parece que pesa Lo hiciste Apuesto que ahora sí funcionará la polea Podremos subir Sí, sí, sí Bueno Justo detrás de ti No 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 Cuidado Cuidado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los Cádre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado atrás! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ya casi! ¡Sólo faltan dos! No sé si es que ya no poteaba ninguno ¡Oh! No hay una cuerda, que bien ¿Qué es esto? No te quiero ningún fuerte ¡La pared, la pared, la pared, la pared! ¡Junté a la pared! ¡Junté a la pared! ¡Junté a la pared! ¡Ah, yo acá estaba! No tenemos que irnos, sé que podemos resolverlo ¡Es probablemente bien! ¡Funciona! ¡Ah, y la volvimos a perder! ¡Recuperamos la garra! Eh... 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 Ok... Si pudiéramos subir usando la garra, estaríamos arriba en segundos ¡Aclaro! ¿Y cómo me agarro la garra? Eh... 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 Ya, 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 ya... Ya vi dónde... ¡Claro! No se va a tener que empujarlo nada más... ¡Entra! ¡Estupendo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Puuh! ¿Crees que esto va hasta la cima? Pronto nos abremos Sí, demasiado fácil, ¿no? Sí... Algo extraño allá arriba, nos espera algo peligroso No te preocupes por lo que pueda pasar, concéntrate en el presente y permanece atento Sí, señor Sí... No voy a venir para arriba No es la cima, pero nos acercamos Un buen tramo We're going Uy... Vamos para allá Bueno ¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota Una oración de gigantes Piden a sus ancestros que los protejan Y... los guíen a su hogar Niño... ¡Espera! Creo que sé cómo funcionan Y mira Hmm... ¡Vaya! ¿Cómo lo supo? ¿Qué describiste? Les pedí que protegeran a Madre Pero pues ya no pueden ser protegidas, ¿no? Tentan... De morir Pues... Bueno... Ven niño Queda mucho camino Bueno... Yo creo que por aquí lo dejamos, ¿no? ¡Vaya que! Así que hasta la próxima